Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión Hola a todos, bienvenidos a La Última Vocal, el magazine que cuenta el día a día de la universidad. En el día de hoy nos encontramos entre Plaza Mayor y el Palacio de Exposiciones, lugar donde se lleva a cabo uno de los eventos en el cual más ha trabajado la universidad. Sí Daniel, mira, durante todo el año nosotros hemos anunciado Exposuniversidad y se llegó el momento, pero más adelante vamos a tocar un poco más este tema porque ahorita nosotros queremos hablarles e invitarlos a otro evento muy importante. Es que muchas personas no saben o no recuerdan que bajo la avenida de la playa pasa una quebrada, la quebrada de Santa Elena, pero el colectivo El Cuerpo Habla nos invita a que reflexionemos a través de un performance y ocupar a toda la avenida. Es todo lo que vamos a hacer por la avenida de la playa, rodar y rodar y rodar en un tramo más o menos de un kilómetro, que va desde el Teatro Paulotón Uribe hasta la ciudadela de Botero. Pretendemos crear una conciencia colectiva. Nunca se ha hecho en Medellín, nunca se ha hecho en Medellín un trabajo como estos. Entonces, muy rico que todos ustedes sean parte como de este proceso. Los llamamos, los convocamos, los queremos invitar para que nos acompañen en esta idea que es su generis, que es una... El proyecto del que nos habla Ángela es ganador de la octava versión de becas a la creación artística y cultural de la Alcaldía de Medellín en la modalidad Arte No Convencional Performance. El proyecto se llama Badear. Badear significa pasar una quebrada de una orilla a la otra, a la otra por su parte menos profunda. También badear significa esquivar los problemas, crear una reflexión sobre ellas, superarlos. 336 personas envueltas en una tela blanca que hará las veces de nicho badearán por la avenida La Playa, donde, debajo del asfalto, se encuentra la quebrada Santa Elena. El espacio de la quebrada por eso mismo, porque queremos recordarle a la ciudad y mire que es como un río, la gente es como un río que va bajando. 336 personas porque son los años que tiene Medellín. Entonces nos interesa ser ahí como una... Como estamos construyendo ciudades, hablar de esa construcción de ciudad a través de un acto simbólico como son 336 personas. ¿Por qué nichos? Primero porque el nicho es una oruga, y también porque queremos que sea muy anónimo, o sea que nadie... Que sean cuerpos anónimos bajando por la playa, que nos reconozcamos para poder ser el olvido de sí, para no ser unas identidades, sino de venir nichos, de venir gusanos, de venir... Pues para devenir otra cosa, y no solamente un ser humano, sino también el agua, o la oruga, o ese nicho del cual va a salir algo. Si usted desea participar en este proyecto, que rescatará del anonimato la quebrada Santa Elena, tiene varias opciones. Nosotros vamos a badear el 26 de noviembre en horas de la tarde dentro de un programa de la alcaldía que se llama Los Días del Centro. Se pueden inscribir en las secretarías de la facultad, en las secretarías de la facultad de artes, y tenemos un blog que se llama cuerpohabla.blogspot.com o un correo que es elcuerpohabla.gmail.com Gracias.